Musicoral es una fundación, es el ente jurídico sobre el que se soportan los programas. Tú no puedes contratar, ni existir, ni recibir ciertos apoyos y ciertas convocatorias mientras no tengas una conformación como un ente jurídico. Tienes que tener una existencia legal, es una fundación, una entidad sin ánimo de lucro orientada a ofrecer a los niños un desarrollo armónico, principalmente con la música, pero en cualquier momento puede ser otra de las artes. Entonces, básicamente la fundación es una persona jurídica, la fundación es la que contrata. Los demás son programas que tiene la fundación. ¿Qué es la fundación de la música? Y la idea que nos pareció más lógica fue la del concurso de música, concurso de solistas vocales de música andina colombiana. Cuando fuimos a comenzar ese concurso y a buscar recursos para eso, que inicialmente eran muy difíciles, Bernardo Mejía, el director de Funt Música, le dijo, yo le puedo ayudar desde el Consejo de Cultura del Valle, desde el Fondo Mixto, constituya ya una fundación rápidamente, presente el proyecto de la convocatoria y me parece muy interesante ese trabajo, vamos a hacerlo. Ahí de carrera, nació como agente jurídico de la fundación, nació fusilando estatutos de Funt Música y ahí arrancó la fundación. Ese fue el momento de la creación de la fundación a mediados del 2006. En este momento es, con la música como estrategia, generar unos desarrollos, abrirles ventanas a un proyecto de vida de los jóvenes del área rural. Pues la visión que tenemos en este momento, en un futuro muy de mediano plazo, es convertirnos en algo como una institución que le pueda ofrecer bellas artes a los niños del campo. Pero no solo es el campo de acumbre, yo creo que esto puede ir en un círculo mucho más amplio cada vez, de manera que aspiramos a ser como una institución muy especializada en ofrecerle escultura a la gente del campo. La fundación tiene, pues lo básico, lo más importante, la Escuela de Música. Definitivamente es su razón de ser, que es la que funciona los días sábados, con entre 80 y 90 niños y jóvenes del área rural. Digamos que es el proceso permanente, el que aspiramos a continuar, es el más importante para mí y el que demanda más recursos. El segundo programa que nosotros abarcamos fue el del Solitario Andino. Como lo explicaba, es un concurso que lo hicimos pensando en ampliar el impacto del trabajo en la Escuela de Música. Entonces, es un concurso de solistas vocales para niños y jóvenes del área rural con música andina colombiana. Después se trabajó también la parte instrumental, hemos trabajado a veces lo de canción inédita. Entonces, ese es un segundo programa de la fundación. Se llama Concurso Solitario Andino para solistas vocales del área rural. Un tercer programa es el de la calidad de la educación rural. Definitivamente el programa es muy bello. El de la educación rural, ya llevamos cerca de dos años andando con él, es llevar a todas las escuelas del área, por ahora estamos en seis, que son las que conforman la parte de institución educativa de Bitaco, dándoles siquiera una horita de lúdica musical a todos los niños del nivel básico de primaria. El sueño, que lo tenga toda la cumbre. Si me deja soñar más, para todo el país. Todas las escuelas del país deberían tener, no una, sino dos o tres horas de música. Pero música de verdad, bien orientada, con mensaje, con calidad, bueno, con todo lo que le pueda generar buenos desarrollos al niño. Más programas tenemos, todos los que usted quiera. Tenemos la escuela de padres. Tenemos los talleres de los adolescentes, porque es que no se trata de entregarle música a un niño. El muchacho en este momento llega con una cantidad de inquietudes, con un bombardeo de información, con una cantidad de cosas en la cabeza que él mismo no sabe si son ciertas. Y tenemos unos talleres de adolescentes para tratar de encaminarle todas esas energías y todas esas ganas. Pensamos en que nos queda la responsabilidad no solo de ofrecerles música, sino de comenzar a pensar en una ocupación laboral en la que ellos se puedan realizar. Y estamos trabajando la parte de producción musical todavía muy tímidamente, pero que ahora tuviéramos y vamos a tener con qué desarrollarlo más ampliamente. Entonces, ese trabajo de abrirle los ojos al niño y al muchacho sobre las posibilidades que tienen con sus talentos son importantísimas. El encuentro Flor y Raíz, que hicimos ya uno y que aspiramos también a seguir haciéndolo, es un encuentro de estudiantes de música que yo creo que en el país no se ha hecho. Se hacen de escuelas de música, de compositores, de intérpretes, pero los estudiantes de música de diferentes latitudes tienen que conectarse para saber lo que está pasando en todos lados. La experiencia con los niños de San Andrés y de la Fundación Nueva Cultura de Bogotá fue hermosísimo el año pasado y ojalá podamos tener a mucha gente de Colombia viniendo aquí a hacer ese encuentro Flor y Raíz. Ese es el otro que estamos haciendo. Ah, el concierto, la temporada de conciertos en Cali es una cosa importantísima. Eso es una carambola como a cinco bandas, si me permite. Porque es que, mira, se le está abriendo el espacio a los niños de la escuela para que al preparar sus obras sepan que van a tener un público y que tienen que prepararse muy bien para presentarse en Cali ante un público que es exigente y que sabe de música colombiana y que sabe de música andina y que conoce el proceso. Segundo, estamos abriendo un espacio en Cali, que permanentemente haya un espacio con música andina colombiana. Nos están arrollando con los otros ritmos y la de nosotros, qué pena decirlo, pero es la que tiene más mensaje. Entonces, el mensaje más positivo va con eso. Estamos abriendo el espacio a estudiantes de otras organizaciones de Cali, de otras instituciones, de universidades, de institutos, de lo que sea. Entonces, esos también están teniendo... Estamos generando un nuevo público. Hay mucha gente joven de Cali que no sabe en qué está eso y van a ver la música andina nuestra y es la música andina contemporánea que está ganando muchísimo terreno. Entonces, es una jugada a muchas posibilidades la temporada de conciertos de Cali y que vemos el tercer jueves de cada mes. Yo creo que no hay una labor más enriquecedora en la vida que hacer algo útil por los demás. Uno ha sido un afortunado en la vida. Ha tenido una vida normal, tranquila, sin plata, pero sin tragedias también. Y creo que uno ha tenido oportunidad de ver mucho en la vida que uno tiene que transmitir esas oportunidades. Entonces, comenzar a ver a los muchachos que llegan aquí tan humildes, tan tímidos, tan pobres, tan sin proyección y ver que comienzan a escalar con esas capacidades, con todo ese talento, que comienzan a descubrir su talento y comienzan a sentirse seres humanos valorados y a partir de esa valoración que comienzan a utilizar sus talentos pero inculcarles los valores para que los utilicen bien y que comiencen a hacer un proyecto de vida, eso no tiene precio. Eso enriquece toda la vida. Eso enriquece todo el mundo.